Dijo, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que lo hallan. De los que se mueren, los pocos se salvan y los muchos se pierden. Yo sé que la mayor parte de la gente que se muere, se muere perdida. Jesús lo dijo, él sabía muy bien la aritmética de ese asunto. Sé que lo sabía todo era él. Es que es fácil caminar por la puerta ancha esa, meterse por la puerta ancha y gozarse en el mundo a su antojo. Y en cuanto a cuestión mundana hay estar uno gozándose. Eso es fácil. Es por eso que la mayor parte de la gente se pierde y no tienen tiempo de buscar a Dios. Y eso los entretiene. Y esos entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas, dice la Biblia. Pero hay un grupito inteligente, oiga, que está pensando en lo eterno. No está pensando en las cuestioncitas temporales que se mete por la puerta estrecha y camina por el camino angosto. Pero van ahí en camino de vida, en camino de victoria. Que cuando venga la muerte, alabados sea Dios, se gozarán por la eternidad. ¡Gloria sea Dios! ¡A la soma! ¡Poberoso Jesús! Hay que entrar por esa puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha esa? Cristo dijo, Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare, será salvo. ¡Oígalo! No hay condenación. En Cristo Jesús no hay derrota. En Cristo Jesús no hay infierno. En Cristo Jesús solamente hay vida. ¡Vida por la eternidad! ¡Amén! Y ese camino estrecho, ¿cuál es ese camino angosto? Hay una puerta estrecha y un camino angosto. Por ahí hay que meterse para salvarse. La puerta de Jesucristo. Y el camino angosto, ¿cuál es? Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, verso 6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oígalo que se lo entiende un niño de primer grado. Se lo entiende a tu nene recién nacido. Mire, nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Quién no entiende eso? ¿Y por qué la humanidad quiere entrar por San Antonio? Y por San Martín de Porres, y por San Judas Tadeo, y por María, y por Petra, y por Juana, y por Teresa. Eso es adulterio espiritual. No hay nada más que un Salvador, Cristo. Un mediador, Cristo. Uno que murió por usted, Cristo. Uno que derramó sangre, Cristo. Nadie más puede hacer nada. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Dijo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Este es bien sencillo, el Evangelio para los pobres especialmente. Pero la gente sencilla, gente sin letras, como Pedro, Juan, Santiago y cuantos otros, para que entienda cualquiera. Es cuestión de uno ser sincero con Dios, buscar la verdad y olvidarse de las tradiciones de papá y mamá, y de la religión muerta, y buscar la verdad. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y la única verdad es Cristo Jesús que lo dijo. Yo soy la verdad. ¡Alamados a Dios! Ahora, oiga esto ahora con cuidado y goce. ¿Qué implica morir salvo? Eso es lindo. Vamos a empezar por lo lindo primero, para que todo el mundo esté contento. El apóstol Pablo dijo así, Filipense capítulo 1, verso 21, dijo, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Quiere decir que usted sea un super millonario, si tiene a Cristo, en su muerte hay ganancia. Si le caen los millones acá abajo, despreocúpese, pero hay ganancia. Ganancia eterna. Gloria sea a Dios. Ahora, ¿cuál es la ganancia en la muerte de los salvados? El apóstol Pablo también lo habló. Pablo fue puesto por maestro, para nosotros, la novia de Jesucristo. ¿Entendido? ¿Entienden? Filipense capítulo 1, verso 23. Pablo dijo, tengo deseos de morir. Mire que un apóstol deseándose la muerte. ¿Qué es eso? Alabro si puede. Dijo, tengo deseos de morir y estar con Cristo, lo cual será mucho mejor. Que sí que él decía que en la muerte se iba con Cristo. Y ahí había ganancia. ¿Cuánto le gusta irse con Cristo ahora? Quiere decir que todos ustedes se quieren morir ahora. Alaba lo que le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que el que se salvó porque murió en Cristo, murió alabado por la sangre de Jesús, murió perdonado por su arrepentimiento, murió porque realmente estaba en comunión con el de arriba, ese tiene ganancia porque se va con Jesús. Va a la presencia de Cristo directamente. Alaba lo que él vive. De eso veremos más detalles más que un ratito. Porque en eso hay mucho más profundidad que eso. Pero oiga con cuidado primero. El que muere salvo se va con el Señor. Hay ganancia. ¿Qué más dice la Biblia sobre esto? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 6. El apóstol Pablo dijo, mientras vivimos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor. Entiéndese esa primera parte primero. Todos los que estamos aquí estamos viviendo en el cuerpo ahora. Todos. Este salvo, este perdido, está viviendo en el cuerpo. Dentro de ese cuerpo que yo veo ahí, a usted no lo veo, pero ese cuerpo sí lo veo. Ahí dentro de ese cuerpo hay una persona interior. Una persona espiritual formada por alma y espíritu. Y está dentro de ese cuerpo. Esa es la eterna. Esa es la que se salva o se pierde. Esto de afuera es temporal como quiera. Se muere ahora en pocos días, entonces esto se pudrió abajo a la tierra. Pero el de adentro, ese es inmoral. Ese mortal, ese vivirá eternamente para salvación o condenación. ¿Halao lo que él vive? Pero si se pierde, ¿por qué quiere perderse usted? ¿Dole escuchar la culpa a Dios? Yo envío a su propio hijo a morir por usted. Yo envío a su propio Salvador aquí a la tierra. A derramar sangre por nuestros pecados. A morir en el lugar suyo. Y el que a él viene no lo echa afuera. Y él salva perfectamente a todos.